La velocidad de metralladora, ahí caló con un gancho de izquierda a la punta de la barba de Julio César. El Jérguez Fernando, ahí en el centro del diamante, y va con el lanzamiento, la bola viaja. Otra vez el doble gancho abajo y arriba, la tormenta se avance sobre el mexicano. Señoras y señores, ahora pasamos a una parte dedicada, la exquisitez de la danza. Este lunes fue recordada la carrera del carismático cronista deportivo Jorge Sonia Larcón. Hoy dos medallas olímpicas, una de oro y una de bronce. Voy a estar en una fila de pícaros, pero estoy en una fila de verdaderos estrellas. Profundo para Jardín Derecho, la pelota se va, se va y se fue. Yo creo que el legado a las nuevas generaciones de cronistas deportivos es la forma como él narraba su rectitud, su responsabilidad y compromiso de lo que estaba transmitiendo. Las carreras de caballos, el béisbol, el fútbol y el deporte olímpico cobraban un sentido único en la voz de Soni. Es de esos personajes que no se olvidan, es de esos personajes que quedan ahí, ya son parte de la historia de la televisión mexicana, de la radio mexicana, de la prensa mexicana. Estamos hablando de una auténtica leyenda. El box fue un deporte donde ganó gran reconocimiento. También el Alacrán y ahí está otra vez el cambio de metralla. Cuidado Alacrán, que ahí fue. Desde el cabo a su oportunidad y con el cojo a la derecha y empieza a hundirse. Charcha y Chonoy, una oportunidad brillante para el Alacrán Torres. Yo no recuerdo poder pensar en boxeo sin pensar en Soni y Alarcón, pues es algo que nadie puede olvidar. Su apodo Soni nació en su etapa que vivió en Estados Unidos. Y la mayoría de la gente le decía a Soni que Soni en inglés es el diminutivo de hijito. Mi abuelo, que también era periodista, también firmaba como Alarcón. Entonces a mi abuelo se le ocurre que para que la gente supiera quién era quién a la hora de firmar una nota, que él pusiera Soni. Jorge Soni Alarcón falleció el 24 de enero del 2001. Sus crónicas y narraciones marcaron al deporte de una época en México. Para encablar en la igualdad de circunstancias este choque del trueno contra el relámpago.